hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo añadir recaptcha a vuestra página de login de wordpress sin necesidad de utilizar ningún plugin bien antes de entrar en lo que es el tutorial en sí os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le dierais un like os suscribirais al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda pregunta lo dejéis en comentarios del vídeo y en la medida de mis posibilidades os intentaré ayudar bien vamos allá con lo que es el tutorial y lo primero que haremos será crearnos una cuenta de recaptcha nos registramos vale y accedemos a este panel vale y lo primero que vamos a crear es una propiedad vale para ello nos vamos a este símbolo de más crear vale le damos un título de etiqueta por ejemplo el de nuestra página web de web aquí yo seleccionaría recaptcha la versión v3 vale creo que es menos invasiva y para el usuario es mejor porque la versión v2 es la típica en la que te sale un recuadradito con imágenes y debes seleccionar lo que te pide vale seleccionó v3 y aquí añadiríamos el dominio vale pero sin el https es decir si yo copio esto y vengo a recaptcha lo pego pero le borraría el https y la contra barra vale y aceptaríamos las condiciones vale entonces enviaríamos y la siguiente página que nos mostraría sería esta vale con las claves que esto lo necesitaremos ahora vale entonces mantenemos la página de recaptcha abierta y ahora lo que necesitaríamos es un child team crear un child team si no sabéis cómo hacerlo en el canal tengo un vídeo en el que en tres minutos te explico cómo crear un child team y una vez has acabado de crear el child team puedes desinstalar el plugin lo siguiente necesitarás o una conexión etc ftp o acceder al administrador de archivos de tu hosting vale yo ya estoy entonces lo que haríamos sería sería irnos a nuestra carpeta public html vale luego nos iríamos a content después de content nos iríamos a temas vale y aquí seleccionaríamos el astrachile que es el tema hijo que hemos creado vale y aquí editaríamos el funciones php vale le digo editar vale y entonces aquí lo que vamos a hacer es pegar este código vale dejaré el enlace en la descripción yo lo tengo aquí copiado bueno de hecho no lo vamos a copiar bien desde esta página porque en este código hay que hacer dos cambios vale lo copiamos y lo pegamos en nuestro archivo funciones php de nuestro tema hijo vale y aquí habrá que modificarse dos cosas vale la clave pública y la clave privada vale entonces nos volvemos a recaptcha y vamos a copiar las claves clave pública la clave pública y la clave privada vale y yo antes de aplicar los cambios lo que voy a hacer es mostraros mi página de login vale vemos como ahora mismo no aparece el recaptcha y si yo guardo los cambios de mi archivo funciones vale los cambios se han aplicado correctamente y ahora vuelvo a actualizar y ya vemos como aquí nos aparece la protección recaptcha vale ya la hemos añadido y sin necesidad de utilizar ningún plugin bien pues así así de fácil sería añadir el recaptcha al login de vuestra página de wordpress bien pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si ha sido así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.